¿Está preparada la oposición ante un eventual adelanto de las elecciones? Mira, en primera instancia me parece que a las reformas que presentó la Alianza Cívica y Conste, si la Alianza Cívica lo que tenemos es lo que tenemos que apoyar, si la Unidad Nacional Azul y Blanco es lo que tenemos, tenemos que apoyarlo, pero yo creo que a la Alianza Cívica le hace falta en el proyecto de la Reforma 1, el diputado regalado. Tienen que eliminarlo si no estaremos viendo por cinco años más a Ortega y a su esposa, o en la Asamblea o en el Parlacén. Sería desafortunado. Número dos, estoy en contra del voto de la Policía y del Ejército porque la ley orgánica, tanto de la Policía como del Ejército, dice que son órganos apolíticos, apartidarios y no deliberantes. Entonces, ¿por qué votan? Si me dicen que es que le conculca sus derechos a ellos, no, vayan a leer la legislatura de Colombia y el marco jurídico de Honduras. El Ejército y la Policía no votan. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer que esta gente no vote si son los que han masacrado, desaparecido, torturado, los que han hecho sufrir a miles de madres nicaragüenses y nos han hecho llorar a todos los nicaragüenses? No deben de votar. El tercer aspecto es que deben de revisar el mapeo electoral. Está mal diseñado de tal manera que su diseño en este momento es para que las huestes orteguistas puedan votar y donde hay núcleos de democracia no puedan, como el caso de San José de Icalupe en Somoto, ¿verdad? A 20 kilómetros la Junta Receptora de Voto y tiene que caminar para ir a votar. O sea, es inaudito, ¿me entiendes? Eso no lo revisaron. Pero, ¿estas reformas a la ley electoral pasan por la reforma constitucional también? Sí, las reformas constitucionales solo las haremos factibles con voluntad popular, con voluntad de Ortega o con presión. Y la presión debe de ejercerse de muchas maneras. Estoy hablando de paro de consumo, estoy hablando que Ortega lo vas a doblar únicamente cuando lo desbalancees económicamente y no tenga ya para sostener a las huestes que nos andan asesinando en este momento. Entonces, tenés que hacer, yo estoy solicitando un paro de remesas familiares con una escalada de paro de consumo y de desobediencia civil. No quiero el paro indefinido porque eso solo beneficia a Ortega porque los más pobres y desposeídos cuando sea el cuarto o quinto día no van a tener nadie, va a salir Ortega como el misericordioso magnánime repartiendo comida, eso va en contra de nosotros. Pero el paro de remesas familiares le quitaría un flujo económico de más o menos de 40 a 46 millones de dólares diarios. Pero la oposición está preparada para un adelanto a las elecciones. Yo creo que tenemos que organizarnos primero, pero en ese sentido yo creo que debe de haber más beligerancia en la unidad nacional azul y blanco y ahí quiero hacer una diferencia. El pueblo de Nicaragua entiende, la alianza cívica como el brazo negociador de Nicaragua y la unidad nacional azul y blanco como el brazo organizador de ese gran bloque de oposición y creo que les hace falta un poco más de beligerancia y dejarse de estar con correos electrónicos, email y contraseña para poder ingresar a esta organización, ¿me entendés? Y yo creo que debe ser más fluida porque ahí en San José de Cusmapa o en Guigüili no tienen acceso a un correo electrónico. O sea, yo creo que tenemos que ser más enérgicos en organización. Nos hace falta y lo que hay que decirlo, necesitamos organizarnos mejor. Yo quisiera saber cuántas directivas tenemos en Muelles de los Bueyes, cuántas tenemos en Acoyapa, cuántas tenemos en Indirí, cuántas tenemos en Totogalpa, cuántas tenemos en Guigüili. Sí, a ver, yo quiero saber, pero no hay nada medible y necesitamos eso. Ya llevamos mucho tiempo diciendo lo mismo.